La verdad que, nada, un placer para mí poder trabajar este libro. Necesito saber un poco cómo venimos de dos cuestiones. Digo, no sé cuánto saben en la previa del Cuento de la Criada, de Margaret Atwood. Pero básicamente hay como dos grandes productos culturales, que son, por un lado, lo que es la novela, el Cuento de la Criada, que acá está, una novela editada, reeditada en estos años, una novela que se empezó a escribir en el 84, se editó ahí en el 85, en su primera edición, y que ahora vuelve a circular, sobre todo porque en el año 2017 se estrena una serie de televisión que ya lleva tres temporadas, basada en la novela. Entonces, ustedes seguramente, la gran mayoría que conoce el Cuento de la Criada, ha ingresado por medio de la serie, más que por medio de la novela, y por ahí después fue a la novela. También decirles que hay una película de los 90, una película, digamos, que de algún modo fue una versión, una adaptación bastante literal, en realidad, de la novela, que no digo que pasó sin pena ni gloria, porque fue una película que tuvo su circulación, pero que no tuvo la explosión que tuvo la serie. La serie tiene una explosión, la sigue teniendo, ahí se está hablando de una cuarta temporada, con todo lo que esto implica, porque también se volvió como una cosa de groupies, la serie de fans, que entonces todo el mundo opina si hace falta o no una cuarta temporada, si ya está. Evidentemente, la serie no cerró, o sea que deja abierta la posibilidad de que haya una cuarta temporada. Esa es la cosa de la serie, ¿no? Ojalá la vida fuera una serie, ¿no? Qué mucho más interesante que lo que nos toca, ¿no? Esta cagada que es que uno ya sabe más o menos de qué se trata, qué hace, los días están pautados, la muerte sabemos cuándo viene, me sacan el agua. Ok. ¿Lo puedo poner del otro lado? ¿Lo puedo poner del otro lado? Sí, que es por la cámara, ¿no? De este otro lado, ahí está. No, pero en serio, vieron que la serie lo que tiene es como que se alarga eternamente cualquier serie y se va alargando como en el minuto a minuto, en la medida en que se ve que la serie va teniendo éxito, entonces se va como postergando el final. Está buenísimo, ¿no? Y no digo que la vida no tenga algo de eso, ¿no? Cuando uno la piensa, parece que uno tiene como la representación de la existencia en términos de un propósito que hay que cumplir y en realidad se parece más, perdón que lo diga así, pero nuestra vida se parece más a una serie en el sentido que vamos improvisando sobre la marcha, ¿no? Pero en la medida en que uno se pelea contra esas predeterminaciones, lo importante es pelearse contra esas predeterminaciones. ¿Tenía pensado el guionista del cuento de la criada serie la tercera temporada cuando escribió la primera? Probablemente no, porque no sabía, digamos, si iba a ser o no un éxito, hasta dónde le iban a tirar el presupuesto, si la Metro-Goldwyn-Mayer le iba a bancar una nueva temporada o no, ¿no? Y es genial ese momento creativo donde uno va tomando lo que hasta ahora está estrenado y va recreando, re-guionando en función del futuro y sin querer traicionar la novela. Está buenísimo, y está buenísimo ser guionista de nuestra propia vida, ¿no? Y a veces tomarnos, incluso, muchas de nuestras prácticas, si quieren, cotidianas y hasta existenciales, más como si fuera una novela que como esto que nos toca, ¿no? Digo, la estetización de la existencia, como la llamó en algún momento, la llamaron algunos pensadores y poetas, desde Baudelaire hasta Foucault, la estetización de la existencia significa, sobre todo, hacer de nuestra propia vida un relato. Pero si es un relato, son elementos de la literatura los que le dan sustancia a lo que hacemos. Y no la pensamos así, la vida. En general, vemos al arte como algo exterior e incluso inútil, cuando en realidad tranquilamente podemos considerarnos a nosotros mismos una obra de arte. Y si es una novela, tiene un final. Aunque la serie diga que no y continúe eternamente, una novela tiene un final. Se llama La muerte. Llega irremediablemente, aunque en la serie la posterguemos, ¿no? Pero como uno no sabe nunca cuándo le toca morir, sigue estrenándose temporadas de uno mismo y entra en proyectos nuevos, ¿no? Y sigue abriendo cosas. Me fui a la mierda, ¿no? Pero hay algo de eso en la existencia. Bueno, decía que tenemos la serie que va por la tercera temporada y necesito hacer como una especie de encuesta para saber qué público tenemos acá. Levanten la mano quien leyó la novela. Ok. Levanten la mano quien vio las tres temporadas completas de la serie. Bien. Levanten la mano quien vio la serie pero no completa. Los que la vieron completa no levanten. Ok. Y levante la mano quien no tiene la más puta idea de qué estoy hablando. ¿Qué es la criada? Bueno, es el peor escenario posible el que... Nada. Un garrón. Bueno, no sé qué hacer. Me voy a concentrar en el domingo, que hay que votar, hay que ganar. Lo único que importa. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Obviamente, digo, hay mucha gente que leyó la novela y hay mucha gente que vio la serie completa. Entre ambos igual no son la mitad, somos la mitad. Entonces, es hiper necesario, hiper necesario dedicarle una parte importante, obvio, de la clase a la sinopsis temática, los contenidos. A contar la historia y a contarla en esa dualidad que va entre la serie y la novela. Les quiero decir algo, la serie es bastante, para mi lectura, ya empezamos, es bastante representativa de la novela en su estilo, en su propósito, en su política. Es bastante representativa, no es de esas series que uno diría traiciona el espíritu de la novela, para nada. Que después, digamos, cambia algunos contenidos, sí, que inventa muchos más contenidos de los que hay, obvio, obvio. Podríamos decir mal, porque no es así lineal, pero como que la primera temporada, con la primera temporada la novela ya está. Y muchas de las cuestiones que suceden en la segunda y en la tercera, sobre todo en la tercera, ni a palos está en la novela. Sobre todo me parece, y esto para los que ya saben de lo que estoy hablando, pero lo único que quiero decir antes, y que nos va a servir a todos. Sobre todo porque me parece que en la serie se termina construyendo una heroína, un personaje, líder, que en la novela me parece que no tiene esas características. No es al revés, alguien que está dando testimonio de un padecer. En la serie, ese testimonio del padecer se va reconvirtiendo en otra cosa, en asumirse luego la protagonista de la novela y de la serie. Asumirse, digamos, protagonista ella, no solo de su propia historia, sino de toda una historia de sumisión, de la que ahora vamos a dar cuenta, que es la que se vive en ese Estados Unidos muy particular, donde vive ella y un montón de mujeres que están siendo explotadas, oprimidas de un modo bastante particular. Antes de... voy a empezar con el argumento. Pero antes del argumento les quiero contar algo que me pasó. ¿Qué es lo siguiente? No, posta, me pasó algo justo estos días, dije, no puedo creer. Vengo, voy para Rosario a hablar del cuento de la criada y me pasa esto. Estoy en un banco haciendo fila, cola. ¿Qué hace uno en los bancos? Colas. ¿Qué hace uno en la vida? Colas. ¿De qué se trata la vida? La vida de un trámite eterno, ¿no? Yo me volví trámite fóbico con el tiempo y, bueno, me va mal, ¿no? Porque obviamente después me falta todo lo que hay que tener, pero no puedo, no puedo. No puedo esperar más de 20 minutos en la sala de espera de un médico, por ejemplo. Porque digo, ¿por qué tengo que esperar más? Y es un trámite, qué burocracia, no sé, me voy. Y entonces, nada, tengo todas las enfermedades que hay que tener. Me voy a morir en cualquier momento por pelotudo, por no esperar. Hubiera sacado un libro, no sé, pero nada. Tengo como esos problemas. Y en el banco ni hablar, entonces no pago la tarjeta. Bueno, desde que apareció, obviamente, la resolución online es como un orgasmo institucional. Orgasmo institucional es una buena categoría para el próximo gobierno, digo, para cambiar algunas prácticas. Entonces, estaba en el banco, nada. Ni les digo qué banco porque no importa. Y nada, me encontré con alguien como que medio me reconoce un poco y empezamos a hablar, ¿no? Y empezamos a hablar en contra de los bancos, obvio. Sí, qué desastre, ¿no? Y ahí los dos, ¿no? La típica. Mira, pero era como una persona bastante diferente a mí en su aspecto, pero es como que tenía como mucha conexión. Y hablando mal de los bancos, o sea, en dos minutos terminamos hablando, obviamente, muy mal de la sociedad de consumo generalizada y de la mercantilización de la existencia. Todo mientras estábamos en el banco. Pero no importa. Pero era como, qué garrón, sí, digamos, a dónde nos lleva el capitalismo. En algún momento salió la palabra capitalismo. Y era como, me sentía como muy identificado con nuestro diagnóstico común. Había una crítica muy fuerte a la sociedad en la que vivíamos y terminamos hablando de educación. Yo le dije que era docente y él me tenía, ¿no? Pero no sabía bien de dónde. Y yo hablé un poco de, bueno, las clases, los chicos y qué garrón. Y los dos coincidimos en el horror de cómo se forman hoy en las aulas nuestros alumnos más pensados en productos, en críticos de la realidad. Terminamos hablando, digamos, de cómo la materialidad y mercantilización de la existencia fue generando un vaciamiento, y acá aparece la palabra clave, de ciertos valores. Entonces, me miró y me dijo, pero el problema es la crisis de valores. Y claro, yo que me considero una persona de izquierda, creo que sí. Ahora, no es que creo que hay que restaurar valores tradicionales, pero creo que la mercantilización lo que hace es vaciar de contenido. Y que el tema, no sé si llamarlo valores, por ahí habría que hacer una deconstrucción de la idea de valor, pero sí hay algo genuino, espiritual, que se perdió. Sí, me decía él. Total. O sea, terminamos siendo tipo Batman y Robin, los dos como ya medio abrazados, como muy claramente conscientes. Bueno, la pérdida de la reflexión, del pensamiento. En algún momento hablábamos de la vida espiritual, de los sentimientos, de no quedarte con lo espurio de una existencia que se nos va en un intercambio, digamos, por lo material en el mal sentido, y no como un medio para otra cosa. Hasta hablamos como de... Nos juntó en algún momento una cuestión así como neominimalista de... La vida está en los detalles, sí. No, era como... Nada, cola en el banco, ¿no? Le digo, bueno, ojalá todo cambie el domingo, ¿no? Yo no puedo con mi militancia peronista, perdón, pero... Es una de mis debilidades. Ser peronista, judío y bilardista. Tengo esos tres problemas. Y me dice, sí, no creo. Le digo, ¿a quién vas a votar? Me dice, a Gómez Centurión. No sabía si cogérmelo en ese momento o irme, ¿no? Que es lo mismo, digamos. ¿Y a qué te dedicas? Soy evangelista. Tremendo, ¿eh? Y aparte, me fui a terapia, obvio. Viste que siempre tenés la sensación de terapia al otro día de que te pase algo. Es como que es al revés. No es que vos, o sea, es como que el mundo te la arma así. Y sigo con eso. Después preparando la clase, me di cuenta de... Primero pensé si yo no sería evangelista. Porque eran demasiadas las coincidencias. Con mi amigo que no sé cómo se llama, ponele Julio. Pero no sabía, o sea, me sentí muy identificado. Y hay un lugar donde la izquierda y la derecha coinciden en su diagnóstico crítico a algo vacuo. Digo, cuando uno escucha a los personajes del control social, o sea, de los que ejercen el poder en el cuento de la criada. O sea, del fascismo más recalcitrante. Hay algo en ese diagnóstico. No te digo que empatizás porque no empatizás con un facho ni en pedo. Pero, digamos, no hablan un lenguaje extraño para uno. Digo, la crítica a la mercantilización puede dar opciones muy antinómicas. Pero hay una coincidencia en algo que se pierde, si quieren, en términos de contenidos, por decir así. Digo, básicamente me asusté de mí mismo. Porque, ¿por qué había encontrado tanto acuerdo? Pero, claro, digamos, los que... Me voy a la mierda con esto, ¿eh? Pero los que creemos en el arte... Miren, creemos en el arte. No podemos no encontrar, como de hecho encontramos, no puede no pasarnos el que encontremos tanta afinidad con el que creen la religión. Porque en ambos casos, el arte y la religión, desde lugares tan opuestos, sin embargo, plantean un mismo esquema de distanciamiento junto con una realidad cotidiana que te chupa, ¿no? En la reproducción, si quieren, más espuria de un diario que está totalmente vacío de trascendencia. El arte es una búsqueda de trascendencia. La religión también. Yo creo que el arte, de algún modo, recibe de la religión ese propósito, por decir así, y lo lleva mucho más al extremo, y lo lleva al lugar donde yo me siento más cómodo, que es al abismo. La religión va al lugar contrario. Digo de última, como dice en el prólogo Atwood, muy bien, la religión te lleva al cielo y el arte te lleva al infierno. Y nada, la pasás mejor en el infierno. Quema. Quema. Pero goza. Entonces, ahí hay una interesante situación como para pensar, sobre todo en el relato hegemónico de los dueños de esta sociedad que nos relata la novela, donde de repente las críticas que hacen al mundo en decadencia, esa decadencia, no digo que uno coincida en el diagnóstico, pero digo, hay algo ahí que no suena como extraño. Y me parece que la clave es esa. Digo, contra el fascismo siempre lo importante es reconvertir un diagnóstico en el que uno se pueda sentir cómodo, pero hacia otro lugar. La solución, digamos, frente a la anomia, no es más orden rígido, sino es encontrar en la anomia la posibilidad de una emancipación. Y esto es lo difícil. Digo, es más difícil ser de izquierda. Es más difícil postular que todo orden supone un acto de violencia. Es más fácil aferrarte a un orden, creértelo y dormir tranquilo. En cambio, digamos, pensar que todo orden supone siempre una imposición y que la tarea de uno es ir deconstruyendo y moviéndose y que ningún orden que venga apareciendo se vuelve algo que lo pueda reemplazar de modo, digamos, más correcto, más verdadero. Y implica como un esfuerzo, ¿no? De decir, ¿qué voy a estar toda la vida corriéndome de lugares? Nada, anécdota. El cuento de la criada cuenta lo siguiente. Cuenta la historia de un golpe de Estado que se produce en Estados Unidos en tiempos presentes. O sea, no es en principio una novela futurista ni una serie futurista, sino en todo caso es un futuro muy próximo. Se produce un golpe de Estado a partir de unos atentados islámicos, una especie de guerra contra el Islam, que lo que genera es un movimiento interno en Estados Unidos de grupos ultraconservadores, neo-evangelistas, pero que deciden salir a la palestra y convertirse en un movimiento político. Vamos leyendo y vamos viendo cómo a lo largo de la trama se va reconstruyendo la historia de este movimiento, que se llama La Casa de Jacob, que básicamente nuclea a muchos intelectuales, científicos, gente, digamos, así importante del mundo de la clase media norteamericana, detrás de una bandera política que lo que busca, diríamos un bolsonarismo exacerbado, exacerbado, pero muy atravesado por grupos neoreligiosos muy ortodoxos, busca de algún modo volver a ese lugar que las democracias modernas cortaron, que es a hacer de la ley religiosa una ley civil. O sea, la clave de las democracias modernas en el mundo capitalista moderno es que la religión se privatizó. Es una cuestión privada. Si vos querés ser un facho pelotudo adentro de tu casa, podés serlo. Pero en el orden público tenés que respetar la ley y la ley de algún modo garantiza justamente esa libertad, que vos puedas ser un facho pelotudo. Y el que no, no. De alguna manera lo que buscan estos sectores es como reconvertir ese escenario viendo que ese escenario lo que hace es vaciar de contenido la búsqueda de la existencia. O sea que esa supuesta formalidad de las democracias que permiten que en lo público solo se respete la ley, pero que en lo privado cada uno haga o busque el sentido de la vida, genera que haya búsquedas muchotas. Porque no hay de parte del Estado, de parte de la comunidad, una decisión de involucrarse en lo que es el ideal de vida buena. Digo, la escala de valores. Que cada uno haga de su culo un pito. Pero cuando sale a la calle, que se respeten las normas de convivencia básicas, esa distinción entre lo público y lo privado es como la esencia misma del liberalismo. Ese liberalismo es el que está en Europa y en Estados Unidos hace rato. Para la casa de Jacob, ese liberalismo es responsable de la decadencia. Porque como que no se inmiscuye al interior del alma. Desde una lectura ultratradicionalista, obviamente, digo, el liberalismo es tan enemigo y tan peligroso como el comunismo. Son lo mismo. Porque de alguna manera lo que permite es como cierta anarquía y la imposibilidad de intromisión de parte de ciertos valores como valores públicos. Digo, cuando discutimos la ley del aborto en la Argentina, discutimos eso. O sea, los que estamos a favor de la ley del aborto, lo que decimos es que cada uno en su casa decida. Y ni hablar, ahora vamos a ver este tema, que la mujer decida sobre su propio cuerpo. Pero eso implicaría una legislación que posibilite eso. Hoy la legislación está definida por una de las tantas concepciones que hay sobre el aborto que se impone sobre el resto. En un Estado liberal, en una cultura liberal, ninguna de las opciones debería ser hegemónica. Cuando una opción se vuelve hegemónica, cagaste. Y si esa opción que se vuelve hegemónica responde a una cultura religiosa que además instala sus valores como valores dogmáticos en tanto valores públicos, esa sociedad se vuelve teocrática. Porque ya no hay ley civil. La ley que rige es la ley religiosa. No es algo nuevo en nuestra historia. Esto sucedió durante muchísimo tiempo. Pero la modernidad fue la época de emancipación de lo público de lo religioso. O sea, lo público se emancipa de lo religioso. Y lo religioso se vuelve una cuestión, repito, privada. Privada en el sentido de que tiene que ver con tus creencias particulares. ¿A vos te puede parecer que la creencia particular de un evangelista o de un testigo de Jehová o del que sea, o de un judío ultraortodoxo o de un lefebrista cristiano te puede parecer cuasi-nazi? Pero en una sociedad liberal no podés intervenir al interior de ese hogar salvo que se violenten ciertas leyes públicas que tienen que ver con, nada, no matar. ¿Vieron los quilombos que hay con las transfusiones de sangre, por ejemplo? Donde ahí lo que tenés es ese conflicto de hasta dónde el Estado vela por la ciudadanía y hasta dónde ya es una cuestión de creencias privadas. Pero la tendencia en una sociedad liberal es a eso. Por eso es a que cada uno en su propia persona decida. Por eso una sociedad realmente liberal debería abogar por la droga libre pero ni hablar. O sea, un liberal argentino que es un caso increíble porque, digamos, un liberal argentino en realidad termina siendo en lo cultural ultraconservador negando sus propios principios. O sea, es liberal en lo económico para cagar al otro pero en lo cultural se vuelve ultraconservador o sea, para cagar al otro. Siempre quiere cagar al otro. Yo escuché un reportaje a Milton Friedman un neoliberal de esos que económicamente lo querés matar porque dice básicamente que cada uno es dueño de su propio esfuerzo y de su propia ambición y que el Estado no intervenga y la soronga. Posturas ultra neoliberales que le pregunta a la televisión española un reportaje le pregunta ¿y qué opina de la droga? Ahí libre. Ochenta y pico de años tenía Milton Friedman. Nadie podía creer. Y el tipo decía yo soy consecuente. Ahora, ese liberalismo cuesta. No se dio así en un país como el nuestro. El tema es que para este grupo fanático esta situación en la que está Estados Unidos es realmente, digamos, decadente y frente a esta imposibilidad de resolver su conflicto con el Islam genera lo que uno dice ¿qué lejos que estamos de que haya un golpe de Estado en Estados Unidos? Bueno, lo genera. Me acuerdo cuando vi una vez una película con Bruce Willis que es como mi héroe de películas norteamericanas de violencia que Bruce Willis yo siempre lo veo igual a la imagen de Miguel Ángel de la creación de Dios y Adán vean que la cara de Dios es igual a la de Bruce Willis para mí Bruce Willis ya existía en la época de bueno van a ver que es muy parecido digamos y una película donde habían atentados islámicos no sé si la vieron en Estados Unidos y me acuerdo que era como como te imaginas si un día empiezan a a generarse atentados años 90 ¿no? atentados en Estados Unidos era como que imposible que esto sucediera bueno vino el 11S ¿no? quiero decir hay veces que uno piensa en términos distópicos situaciones históricas que contrafácticamente nos parecen imposibles ¿hasta qué pasan? y te metés lo contrafáctico en el orto porque es así ¿te imaginás el día que? o sea cuando uno lee el cuento de la criada en el en el prólogo que escribe 30 años después Margaret Atwood dice que hay tres preguntas que durante estos 30 años le fueron todo el tiempo preguntando a ella y una es ¿esta novela es predictiva? ¿no? y es muy interesante porque digamos lo predictivo no tiene que ver con que hay un análisis sociológico de predicción política acerca de la posibilidad de que haya un golpe de estado fanático religioso en Estados Unidos sino acerca de si las condiciones estructurales de una sociedad están dadas como para que eso suceda y uno dice es imposible pero Bolsonaro está bien pero Bolsonaro no avanzó tanto por ahora y obviamente hay resistencias que generan que la cosa por ahí no fluya más uno dice esto es imposible no sé o sea hace cuánto que no veíamos un estado de sitio como el que estamos viendo en Chile donde realmente no solo Piñeira hace 15 días dijo esto es un oasis económico y Chile la Chile democrática sino que realmente para cualquier conciencia democrática como la nuestra uno estaba pasando lo de Ecuador pero la idea de que una democracia se restrinja a sí misma con este estado de excepción y con este volver a ver al estado reprimiendo y generando muertes en el pueblo era algo que se nos había ido de la cabeza pero el tema es que uno se olvida uno se olvida que el golpe militar en la Argentina fue hace 40 años ¿no? sí no es nada y que el nazismo fue hace 70 uno se olvida ¿no? qué rápido olvidamos qué rápido se olvida todo ¿no es? y vas incorporando las nuevas realidades como si no se jugasen cuestiones históricas ¿no? bueno la cuestión que este grupo la casa de Jacob genera el golpe de estado y lo que instala es una teocracia en Estados Unidos es muy interesante la propuesta ingresa dentro del género que se llama distópico distopía la distopía es como es un relato proto-futurista porque no necesariamente tiene que ver con el futuro pero sí con transformaciones que se dan en un presente puede suceder en el presente donde sucede una catástrofe hay una catástrofe y la catástrofe lo que hace es como digamos redimensiona el orden existente hacia un lugar peor pero en general ese lugar peor tiene que ver evidentemente con ser una consecuencia de un orden que estaba en decadencia la decadencia llama más decadencia que después otros la disfracen como orden es otra cosa ¿no? pero hay algo de eso donde la decadencia llama más decadencia que se disfraza como orden que viene a resolver la decadencia y un poco sucedió esto acá la catástrofe tiene que ver con un Estados Unidos que entraba en debacle a lo que se suma una contaminación ambiental que genera una merma importante en la natalidad poblacional o sea la novela cuenta todo esto lo va contando no desde el inicio la serie es más cronológica en los acontecimientos vas entendiendo todo desde que ves la primera temporada en la novela por suerte y es mucho más interesante está todo más mezclado te vas enterando de todo digamos a lo largo de la lectura de las páginas recién en la mitad pasando la mitad de la novela aparecen como los acontecimientos históricos más importantes estos que estoy diciendo pero lo que digo es que aparece esta segunda variable que es una una merma en las estadísticas de natalidad que termina como en una especie entre comillas de epidemia de fertilidad muy pocas mujeres pueden tener hijos y esto es lo que termina generando una sensación así como de caos y genera el golpe el golpe llega en un momento de un Estados Unidos repito en guerra contra el Islam con este problema de las mujeres que no pueden tener hijos que rápidamente Margaret Atwood deja sobre todo en el inicio digamos en su pluma en su ficción deja también como la duda de que en realidad los que estaban generando esterilidad eran los varones pero que obviamente era a quien se acusa de no poder embarazarse era la mujer y en realidad es el varón el que no puede el que queda infértil de hecho los personajes centrales de la saga es un matrimonio en el cual el que no puede tener hijos es él pero está todo el tiempo cubierto ahora vamos a ver bien por qué se imaginarán que hay toda una variable muy patriarcal puesta en juego ahí porque si lo que hay es un golpe de estado en el que aparece un gobierno fundamentalista fanático religioso no creemos que tenga algún tipo de concepción feminista este fanatismo religioso todavía no conocemos un fanatismo religioso feminista y entonces hay como un cuidado y un encubrimiento ahí del varón y de su machío por inventar un término su machaje que obviamente no puede asumir problemas de fertilidad y el tercer elemento que aparece ahí en juego y que te lo muestra más la serie que la novela pero está es como un Estados Unidos una sociedad moderna donde están muy diseminadas las libertades de diversidad sexual donde hay matrimonio igualitario donde hay mucha circulación de formas de vínculo sexual no heterosexual digo hay mucha presencia y te muestra mucha presencia de una mujer muy empoderada y al mismo tiempo de relaciones homosexuales por doquier o sea te pinta un panorama donde en algún punto se muestra por qué la reacción fascista religiosa encuentra también así sociológicamente un lugar digamos frente al que pelearse y al que quieren de algún modo digamos desestimar y entonces increíblemente y con la sorpresa de la comunidad internacional que ve que el antiguo Estados Unidos de la noche a la mañana se transforma en la república de Gilead le ponen ese nombre Gilead se escribe le ponen ese nombre porque remite a un monte que aparece en el libro de Génesis porque siendo obviamente los nuevos gobernantes que asumen con el golpe religioso de una fuerte tendencia religiosa van a ir a buscar símbolos religiosos por todos lados en la biblia que y acá va una primera tesis fuerte dejan de ser símbolos para convertirse en una realidad material concreta digo gente la clave de la cultura es que es simbólica si la cultura se vuelve literalista cagamos que sea simbólica es que siempre hay intermediación siempre estamos tratando de interpretar todo es medio un garrón pero es nuestra esperanza de libertad que no todo esté totalitariamente definido siempre hay una zona a descubrir a interpretar a versionar por eso la cultura es simbólica tratamos de entender que mierda es el amor por suerte si ya estuviese la receta dada acerca de lo que es el amor sería una de las versiones de todas las que hay que se impondría y uno tendría que reproducirla tratamos de entender simbólicamente qué carajo es ser padre o madre por suerte no está instituido de modo digamos literal la cultura es simbólica símbolo es un término griego ¿saben de dónde viene? símbolo es en 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 la antigüedad había cuando vos hacías un trato con alguien agarrabas una moneda rompías rompías la moneda en dos cada uno se llevaba una parte de la moneda eso es el símbolo de ahí viene el óvolo que es un sinónimo de moneda sim es con en griego o sea con el óvolo del otro que es vos haces un trato y el otro le decís bueno yo hago esto me debes tanto ok te vas y te llevas la mitad de la moneda entonces cuando el trato digamos se cumple se vuelven a juntar las dos partes de la moneda o sea hay una parte de la moneda es más cuando te encontrabas con el antiguo deudor y decías bueno está cerrado el trato se tiraban las dos monedas al aire y era como para ver si encajaban el símbolo ahí es cuando el símbolo terminaba de encajar y el trato estaba cerrado piensen aunque parezca raro lo que voy a decir digamos de esa de ese símbolo material se hizo una construcción simbólica que es la palabra símbolo que es siempre hay una parte que nos falta que se la llevó alguien esa parte de la moneda nunca vuelve nosotros estamos todo el tiempo tratando de entender qué hay del otro lado con qué hacer encajar la parte de nuestro trato qué mierda es la muerte qué es Dios qué es el amor qué es un hijo estás todo el tiempo encajando monedas al pedo porque te morís igual en algún momento pero la vida se te va en esa búsqueda por decirlo de algún modo ahora imaginate que viniera que vos decís quiero saber lo que es la muerte y viene uno y te dice esto es la muerte o sea te desarma el símbolo es un garrón es una vida chata es una vida en todo caso donde está eliminada la trascendencia la trascendencia no es encontrar que hay del otro lado es buscar qué hay del otro lado si encontraste qué hay del otro lado ya no es el otro lado porque lo encontraste esa finitud es liberadora aunque uno la viva angustiadamente por ahí habría que decir que la angustia es liberadora pero bueno se quiebran las farmacéuticas que viven de hacer de nuestras angustias existenciales patologías bueno cuestión que con el nuevo gobierno de Gilead que les contaba es un monte en el cual se produce ahora voy a contar algo se produce un acuerdo pero se toma la palabra y se la se la vuelve nombre de este nuevo país que es el viejo Estados Unidos en realidad en la serie por lo menos queda el Estados Unidos independiente no territorial pero como aquellos que no quieren avenirse a esto cierran las fronteras y establecen una teocracia una teocracia similar a las teocracias islámicas una teocracia en la cual en el interior de este país de este ex Estados Unidos rige la ley religiosa la ley religiosa que rige es básicamente la ley literal que comienza en el antiguo testamento y llega hasta el nuevo y hasta las cartas hay menciones a las cartas romanas a las cartas paulinas también sin embargo digo increíblemente hay cruces por todos lados pero es mucha más la presencia de la normatividad veterotestamentaria o sea del antiguo testamento que del nuevo hay más presencia del antiguo testamento siendo sin embargo una sociedad ultra cristiana que del nuevo y ese digamos muchas de las normas que aparecen en el antiguo testamento que si ustedes leyeran hoy cualquier mandamiento del antiguo testamento digamos que va desde la lapidación hasta cortarle el dedo a una persona hasta situaciones de mutilación de digamos de asesinatos de obviamente una absoluta desproporción en términos de castas de obligaciones digo estamos hablando de un texto como el bíblico que responde a una sociedad como la sociedad en la que se supone que ese libro se escribió que es una sociedad que tiene miles de años antes que el nuestro donde obviamente hay una relación social y humana muy distinta entonces hay un primer elemento ahí que es que volver a las escrituras y tomar al pie de la letra el aspecto normativo de la escritura supone un anacronismo que tiene que ver con volver a un orden social que tiene cinco mil años ese orden social al que se vuelve se imaginarán está en las antípodas absolutas de lo que puede ser un orden social moderno todos los valores de la modernidad son invertidos la igualdad la justicia los cuidados todos esos valores empiezan a invertirse y a volverse hacia ese lugar del que se supone que después hubo un intento de progreso o de emancipación ahí hay un elemento fuerte como para entender si es posible que el próximo paso para una sociedad moderna sea un retorno pero tan radicalizado a un pasado digo no creo que Gómez Centurión en su propuesta llegue a tanto obviamente por más de que esté y ni siquiera creo que Bolsonaro pueda llegar a tanto porque acá y acá viene el elemento distópico de la ciencia ficción ya es la implementación literal de la normativa bíblica que es un montón una cosa es que haya como una especie así como de de clima que provoca el texto bíblico con decisiones directas ¿no? digo que tienen que ver con la sujeción de la mujer ni hablar pero otra cosa es ¿no? la reproducción similar de lo que allí sucedía bueno la joda del libro es esa muestra que la sociedad norteamericana vira para ese lugar y entonces nos cuentan la historia de esa sociedad que tiene una particularidad que es que como las mujeres no pueden tener hijos y la clave de un orden social religioso teocrático está directamente ligado a la reproducción entonces se instala una modalidad que es que es el de las criadas sexuales de ahí el título del cuento de la criada las criadas sexuales son mujeres que sí pueden tener hijos comprobado esto científicamente quiero decirles que en paralelo uno va viendo un Estados Unidos que se vuelve hacia el pasado en sus formas de vestir en sus formas de consumo ¿no? como uno se imaginara un país que se vuelve teocráticamente hacia un judeocristianismo ancestral me vas a acordar de esas sectas como la de los Amish por ejemplo ¿no? pero al mismo tiempo la presencia científico-tecnológica es muy potente no es que desaparece sino que se vuelve al servicio de eso algo muy parecido a lo que pasa en el nazismo el nazismo tiene un elemento hipertotalitario con un fuerte digamos retorno a lo ancestral y al pasado germánico pero al mismo tiempo no deja de apostar a un desarrollo bastante intenso de la ciencia y la tecnología pero al servicio de la eugenesia del exterminio etc. esto se ve acá y el papel de los médicos es muy importante porque uno piensa que una cultura religiosa es una cultura que abnegaría del desarrollo científico no no renuncia lo resignifica para sus propios propósitos las criadas sexuales se imaginarán son mujeres que pierden absolutamente su libertad sí pero en Gilead no existe más la libertad casi como un estado esclavista ¿sí? sería como una mezcla entre un estado nazi y un estado esclavista las mujeres ocupan un lugar de castas ninguna mujer es libre y hay algunas mujeres que son las esposas de la clase superior de los varones que quedan al mando de la sociedad que tienen como una mayor hegemonía pero no dejan de estar todas las mujeres en un segundo plano volviendo la mujer a su lugar originario según el relato bíblico que es ser costilla del varón todas las mujeres están al servicio del varón y es muy interesante porque en la casa de Jacob cuando el movimiento político empezó a generar digamos partidarios y empezó a tener cada vez más poder las mujeres ocupaban un lugar importante como hoy ocupan bueno acá en Santa Fe hay un montón de digamos personajes mujeres que pelean por un lugar en el cual la mujer ocupa un lugar de sumisión bueno algo así pasaba con muchos de los muchas de las que después vamos a ver protagonistas de digamos del relato sobre todo la protagonista hay una protagonista del lado de los vencedores digamos cuyo nombre es Serena que es digamos un personaje clave mujer que antes de la revolución religiosa era una de las líderes que abogaba porque llegara la revolución religiosa a favor del retorno de las mujeres al hogar del acompañamiento al varón en una situación muy paradójica porque su liderazgo era justamente su propia disolución si ganaba lo que ella proponía ella tenía que dejar de ser una líder política porque tenía que volverse una mera acompañante del varón piensen que en este formato religioso a la mujer le está prohibido entonces cualquier otra actividad que no sea la actividad doméstica que no es la actividad privada una cosa es público privado liberalismo otra cosa es público doméstico doméstico viene de domus del varón amo la actividad doméstica significa que el lugar de la mujer es la casa que no es lo privado el varón convive entre lo público y lo privado la mujer no tiene privacidad la mujer es doméstica está al servicio de la privacidad del varón es como la mujer en ese esquema es como si fuese una heladera es como si fuese claro un reservorio de alimentos o sea está ahí para un propósito que tiene que ver la reproducción de las fuerzas del varón punto lo que pasa que hay mujeres que ocupan diferentes rangos porque las acompañantes de los grandes varones en en Gilead tienen una este un propósito diferente al de aquellas que están haciendo las tareas domésticas cotidianas que en el libro se las llama las martas las martas son todas mujeres que no pueden tener hijos pero que no son aristócratas y que lo que hacen es cocinar limpiar hacer las tareas domésticas criar a los niños que si hay las tareas domésticas cotidianas y luego hay cuatro como si quieren tipos de mujeres en el relato luego están las criadas sexuales las cuartas son las tías de las que ahora voy a hablar pero las criadas sexuales tienen como esa comillas virtud que es que todavía pueden dar a luz pueden embarazarse para las criadas el poder embarazarse debería ser en términos religiosos una algo copado porque digo y así se lo visualiza como Dios te dio el don de que todavía puedas tener hijos pero claro no son libres entonces su dar hijos está más en función de una necesidad social que obviamente de su propio deseo se vuelven criadas sexuales en el sentido de esclavas sexuales no en el sentido de donación de placer sino de reproducción de la especie están ahí para tener hijos la situación muy particular que se produce es que para tener hijos estas mujeres obviamente estas criadas estas esclavas no tienen maridos porque son esclavas en el sentido más cosificante del término y entonces viene si quieren como el punto fundamental de la obra porque la obra nos cuenta la historia de una criada que se llama Ofred una criada que está contando en primera persona lo que le sucede una chica que tenía una hija un marido y que en algún momento con la revolución de Gilead queda digamos atrapada queda en el medio de esta situación y como tiene la capacidad de ser madre es secuestrada y puesta al servicio de esta nueva decisión pública que hace de las criadas sexuales esclavas al servicio de la reproducción de la especie entonces es confinada finalmente y este es el relato a la casa de un matrimonio Serena como les conté es la mujer y el varón el comandante Fred Watterson ¿no? el apellido y es la criada sexual de ambos como la mujer Serena no podía tener hijos y ella era la criada ella era la que tenía que tener hijos el tema es cómo resuelve una concepción conservadora el hecho de que la criada tenga hijos si la mujer del varón no puede y entonces encuentran en la Biblia un pasaje un pasaje increíble de los tantos pasajes increíbles o sea la Biblia es un libro que así como aparece este pasaje pueden aparecer pasajes similares de hecho los hay acá nombramos un montón de ellos que tienen características similares totalmente digamos anómalos ¿no? que hay que darles una vuelta pero encuentran un pasaje muy particular ahora me voy a remitir a él de modo más extendido pero en principio un pasaje muy particular en la que uno de los patriarcas hebreos que Jacob piensan que la casa de Jacob toma de él su nombre es el tercer patriarca vienen Abraham Isaac y Jacob o sea es el nieto de Abraham en un momento se enamora de una mujer llamada Raquel quiere tener hijos con ella pero Raquel no da hijos hay toda una situación que después les voy a contar que tiene hijos con la hermana o un quilombo el tema es que en algún momento digamos como no puede tener hijos con Raquel Raquel le ofrece tener hijos con su esclava su criada y él tiene hijos con la esclava tiene primero uno después tiene a otro después la hermana de Raquel se enoja y entonces pone a su esclava empieza como una competencia de haber entre las dos esclavas de las dos hermanas y después finalmente Raquel dio se apiada de Raquel y le da la posibilidad de tener hijos ya grande y tiene a José que viene a ser el cuarto patriarca que es el primer hijo directo de Raquel que es el que se va a Egipto y ahí viene todo el quilombo después de Moisés y todo ese quilombo pero en principio como Raquel no podía darle hijos a Jacob bueno iba a contar esto después pero lo cuento ahora Jacob llega se pelea con el hermano quilombo Jacob se pelea con el hermano Esaú el padre medio que lo echa le hace todo un engaño al padre porque el padre le da la primogenitura y no se la tenía que dar a él el tema es que se escapa se va al desierto y engancha a un tal Labán que tenía hijas una se llama Lea otra Raquel Jacobo se enamora mal de Raquel y el Labán el papá le dice te la voy a dar a Raquel si trabajas siete años para mí el boludo va trabaja siete años para para Labán y Labán le dice listo aparte en la Biblia dice trabajó siete años para Labán pero ni se dio cuenta por lo enamorado que estaba de Raquel yo quiero eso boludo quiero que me den eso quiero que pase el tiempo y estoy nada pero me enamoraría de una columna boludo si me dan eso bueno y y entonces Labán Labán era un tremendo le dice tranca cumplo con mi palabra siete años de laburo toma mi hija te la doy a la noche vos hacete esperala en la cama y estaba todo oscuro llega la hija entregada Garchan y a la mañana siguiente Jacobo se levanta y ve que es Lea la hermana que no es Raquel el padre lo cagó le mandó a la otra hermana y le dice ¿qué hiciste? y no es que acá viste las leyes de mi etos de las leyes de nuestro pueblo es que primero la más grande después la que sigue después y bueno Raquel es la segunda ¿por qué no me avisaste antes? porque lo tuvo siete años laburando tremendo no bueno trabajó otros siete años más para mí te doy a Raquel ¿qué hizo el tarado de Jacobo? siete años más y ahí le da Raquel y entonces empieza a tener hijos con Lea pero a él no le gustaba Lea le gustaba Raquel pero la que le daba hijos era Lea entonces Raquel desesperada y él mismo dicen hay que tener hijos que era como digamos para esa época se supone la sustanciación del vínculo ¿no? y que servís para algo tener hijos y entonces le ponen a la criada ahora el texto no es que sea ambiguo pero es como digamos crudo y simplificado el texto bíblico lo que dice es que algo así como que Raquel puso a su criada en sus rodillas la tomó de sus rodillas algo así dice y ahí nace y ahí se embaraza la cuestión es que los enfermos estos de Gilead arman con eso una especie de ceremonia donde el varón y su mujer que no pueden tener hijos lo que hacen es una ceremonia mensual en la época de ovulación de la criada y la criada arman una ceremonia que es lo mejor de todo lo mejor por lo perverso desde lo literario donde en realidad se le sienta la criada a la mujer aristocrática arriba de ella y el varón la va violando básicamente obviamente hablamos de una violación y la ceremonia digamos es muy impactante el relato esto lo cuenta en la novela está casi en la mitad del texto a esa violación la llaman la ceremonia todo esto está amparado por miles de bendiciones piensen que se volvió una sociedad religiosa todo está justificado desde ese lugar y en la serie te morís porque es te aparece en el segundo capítulo la ceremonia o sea al toque te das cuenta de lo que se trata y bueno es como es muy impactante la esclavización del cuerpo de esa mujer al servicio de un varón ni siquiera del varón de toda una estructura patriarcal digamos exacerbada donde ese cuerpo directamente no pertenece a una persona sino que es un cuerpo al servicio de esa familia que necesita tener hijos lo loco lo loco es que si tenía si la criada quedaba embarazada y la familia tenía un hijo estaba absolutamente asumido por parte de esa familia que el hijo no era de la criada sino de la mujer de la casa del mismo modo me voy a la mierda acá pero aviso el que avisa no traiciona del mismo modo que una empleada doméstica cocina y vos decís la comida es mía porque es tuya yo qué sé vos la pagaste le pagás un salario obvio que no es lo mismo pero si hay algo del dispositivo de enajenación de lo que al otro le pertenece digo hay un lugar por eso me parece que las distopías lo más interesante que generan es como volverse sobre uno mismo y ver sin la radicalización que plantea la distopía en qué lugar yo estoy haciendo algo parecido si lo estoy haciendo pero digo el cuerpo no le pertenece porque la criada es un objeto una propiedad más de la familia al estar despersonalizada esa mujer ese ser humano al estar deshumanizado y puesto como fuerza de trabajo diríamos sexual al servicio de la reproducción del hogar entonces no es un hijo de de Offred es un hijo de la casa de hecho en la serie Offred la criada tiene que tenía una hija de antemano tiene una hija en la segunda temporada se embaraza en la primera temporada en la novela se embaraza y no sabemos después qué pasa parece que se embaraza y no sabemos bien qué pasa y tiene una hija que se llama en la serie Nicole y Serena que vendría a ser digamos la mujer de la casa está no sólo absolutamente convencida de que es su hija sino que ya en la tercera temporada digamos no las voy a espoilear porque es definitivo pero básicamente ella sacrifica todo por el amor que Serena la fascista tiene con su hija de todos los amores que hay opinión mía de todos los amores que hay en la serie para mí no hay amor más intenso que el de Serena con su hija más incluso que el de Offred que en definitiva se vuelve una líder política y termina sobre todo en la tercera temporada digamos más digamos su propósito se vuelve más un propósito político de emancipación social de hecho genera en la tercera temporada todo un movimiento para liberar un montón de sobre todo de nenas mujeres pero hay algo de lo privado en su relación con sus dos hijas que siempre se jugó en su personaje que de algún modo no digo que se debilita pero se trastoca más en una en un liderazgo más social en cambio Serena al revés o sea lo que hace es diría casi se obsesiona con su hija y ese amor digamos es un amor digamos que impacta porque uno dice pero si es una fascista pero si está violando y siendo cómplice y partícipe de la violación de mujeres y esto me parece que es lo más lo más interesante de lo que plantea Margaret Atwood lo que Hannah Arendt llama la banalidad del mal no es que el malo se comporta como malo todo el tiempo Hitler era vegetariano ¿sabían? ¿sabían? era vegetariano o sea son construcciones sociales al interior de las cuales después uno va definiendo sus parámetros del bien y del mal donde el peor de los torturadores de la dictadura en navidad comía un asado con su familia y cobraba un presentismo por haber picaneado por arriba del promedio y con el presentismo le compraba un regalo a su hijo con el sobresueldo que por ahí cobraba o robaba algo de la casa de un desaparecido y después eso que robaba se lo regalaba a su esposa y cogían y sentía placer digo hay algo en lo humano que está bueno como sacarlo de ese lugar tan ordenado es lo que me pasó con el evangelista o sea casi cogemos boludo o sea no te digo que me enamoré pero casi cogemos y no pero ¿por qué? porque digamos uno va descubriendo ese es nuestro trabajo aparte el trabajo humano hermoso es ir como uno tanteando sus bordes ¿no? y sus monstruos y tratando de evidenciarlos porque no hay monstruo más eficiente que el que no se ve y el que uno termina asumiéndolo como naturalizado en nuestras prácticas comunes ¿no? el el gran el gran el gran el gran borde del progre ¿sí? que es digamos estar muy convencido de muchos valores sociales pero siempre cuento esta boludez que es estar encerrado estás en tu casa mirando absolutamente conmovido un documental de canal encuentro sobre la pobreza en el mundo y te tocan la puerta y decís ¿quién es? soy un pobre ¿y qué querés? comida me estoy cagando de hambre y vos le decís ¿no podés aguantarme que termine el documental en canal encuentro sobre la pobreza porque no lo quiero interrumpir ¿viste? aparte es mi casa me estás rompiendo las pelotas es mi tiempo no pero necesito ahora ah venís con imposiciones andate a la puta que te parió por algo serás pobre y volvés y decís boludo Namibia pobre África el capitalismo nada está bueno como ahí este dar ese giro ¿no? a mí el cuento de la criada me pega mucho desde ese lugar o sea tratar de de vislumbrar esos bordes bueno la pareja la pareja el comandante Waterford no Waterson Waterford Waterford ¿no? Waterford y Fred su nombre o Fred que es el nombre de la criada directamente le sacaban su nombre su nombre parece que es June en la serie es June pero en la novela no está claro este se supone que es June porque es el nombre que en algún momento nombran que estaban las criadas y es el que no aparece ningún personaje entonces parece que el personaje central que repito lo cuenta en primera persona se llama así se llama Off Fred porque el juego que hace la autora es que las criadas son de alguien tipo de Fred en realidad en castellano sería de Fred y así se llamaban los personajes de Fred de Joseph de Glenn son siempre mujeres al servicio del varón de la casa en toda la primera temporada y en toda la novela está esta situación donde en esta primera persona Offred de Fred nos va contando cómo se vive uno aprovecha la novela para enterarse de cómo se vivía en ese lugar y no queda embarazada y nos vamos dando cuenta que no queda embarazada porque Fred había un problema claramente en Fred hay toda una escena tremenda que está en la novela y en la serie que ella va al médico a que la palpen y a que la investiguen y el médico le dice medio por izquierda si querés yo te embarazo y te salvo le dice porque en realidad como consciente y te vas dando cuenta de que son los varones los que se han vuelto infértiles pero no van a sumirse ellos en esa situación entonces van a culpar a las criadas y el tipo como diciendo yo sí puedo y ella es como que no se anima y bueno finalmente hay toda una maniobra donde nuestra protagonista Ofred se termina enganchando en algún lugar que está muy bien eso con el chofer del comandante que se llama Nick que es un hermoso y se termina enganchando con Nick y medio como que Serena en algún momento que se da cuenta que Fred no la va a embarazar nunca le dice tiene un hijo con Nick porque yo quiero un hijo Serena quiere un hijo todo el tiempo y finalmente parece como que lo consigue en paralelo vamos viendo la vida de estas criadas y del resto de las castas increíble todo lo que vemos no pueden no pueden hablar no pueden leer este tienen que ir siempre de a dos caminando por todos lados con la mirada gacha todas esas situaciones que uno las ve como esclavistas como algo increíble que eso suceda en nuestros tiempos va viendo todo eso y va viendo otro lugar importante que es como esa sociedad va también generando una represión muy parecida a las teocracias que uno conoce por ejemplo obviamente sostienen una heteronormatividad cuasi patológica donde cualquier persona que manifestara en el presente o en el pasado algún sesgo de comillas desviación homosexual era directamente ahorcado lo que generan son ahorcamientos públicos donde vemos todo el tiempo gente ahorcada en la calle porque las teocracias vuelven a ese lugar de la punición pública del suplicio de mostrar como un espectáculo y el castigo por la transgresión de la ley con lo cual el castigo es inmediato todo el tiempo Offred todo el tiempo va viendo en un muro todo esto sucede en Cambridge Massachusetts el muro es el muro de la universidad de Harvard está reconvertido incluso ese lugar y va habiendo cadáveres colgados tapadas las cabezas sin saber quiénes son pero van muriendo permanentemente personas acusadas de cualquier cosa hay toda una situación así de acusaciones permanentes y de muertes masivas por cualquier cosa se asemeja mucho a lo que es un régimen nazi en el sentido si quieren histórico pero digamos las muertes son impactantes y sobre todo las denuncias esto de que no sabes con quién estás hablando cualquiera te puede denunciar y sin embargo en paralelo a eso se va formando lentamente una resistencia y es un poco la historia paralela es como se va formando esa resistencia y como esa resistencia digamos trata de dar pelea justamente en ese lugar que es la suspensión de la ética digo a mí me interesa mucho ese lugar que es como una resistencia se va forjando frente a un poder tan supremático sabiendo que nada le hablas al otro en el oído y vas muerto digamos es digamos muy muy riesgosa cualquier reacción que uno pueda generar en un ambiente como ese sin embargo hay algo de la opresión que genera sobre todo en determinados sujetos la posibilidad de una resistencia digo la novela y sobre todo la serie sobre todo la tercera temporada bueno en todas hay siempre dos elementos presentes en términos de por un lado resistencia frente a lo que pasa una resistencia que trasvasa el género porque hay como una situación donde tenés tenés todo lo que pasa en esas situaciones tenés los aprovechadores que entonces negocian con las resistencias porque les conviene mercantilmente pero tenés también compasión piedad sentimiento de digamos de empatía ¿no? donde algunos varones realmente hay toda una no me acuerdo si en la temporada 1 o en la 2 a Nick lo casan con una en la 2 lo casan con una chica muy jovencita que se termina enamorando de un soldado de un guardián los varones así como las mujeres tenían estas castas los varones eran o los comandantes o sea la elite sino eran ojos ángeles o guardianes que eran como diferentes formatos de la seguridad digo ¿de qué trabajaba el 90% de la población de Gilead de seguridad? interesante salida laboral para alguna de nuestras ministras que medio obsesionada con la seguridad digamos Gilead es como aparte fomenta una economía en alza imaginate como que baja la desocupación así que estaría buenísimo pero digamos y se termina enamorando de uno de estos soldados y es como que y al final ellos si abjuran de ese amor son salvados pero deciden que fea esa muerte ¿se acuerdan? ahogados ¿no? los tiran con una piedra ahogarse en el medio de una pileta pero al revés deciden como sostenerlo el amor está muy presente tal vez es el punto más emotivo para mí a mí no digamos nada esa especie sí no como esa necesidad todavía del ser humano de creer en el amor cuando en realidad todas las grandes dolencias empiezan ahí pero bueno ya nos liberaremos de esa carga y nos volveremos musgo que es como ¿alguien vio un musgo ir al analista por ejemplo o sufrir por amor o sufrir porque te pisen? ¿pisas a un musgo? ¿qué onda? feliz aparte porque bueno no en serio el amor tiene una presencia como importantísima en en toda la novela porque aparece como un elemento disruptivo ¿no? ahora vuelvo al amor el otro elemento fuerte de la resistencia es la sororidad que todo el tiempo aparece obviamente esa necesidad de las mujeres viéndose en sus diferentes lugares trazando en algún sentido digamos contacto entre sí pero esa sororidad está todo el tiempo minada por la división de castas entonces Serena y Offred tienen una relación muy particular donde se aman y se odian se bancan en sus padeceres porque Serena padece obviamente el hecho de haber dejado de ser una mujer libre y haber dejado de ser lo que era su vocación era una líder política intelectual escribía dejó todo para volverse la mujer de Fred ¿no? y con Offred hay una relación como muy muy de interacción permanente pero también de odio sobre todo desde que Offred en la serie tiene a la hija que para Serena es todo y que obviamente no tranza con quien es la madre la cuestión es que la sororidad la vemos permeando todo el tiempo y siempre tenés esa sensación de que puede más ¿no? que fuerte para el que no sabe sororidad es una palabra que viene de sor que es hermana en latín es una de las claves del feminismo la política de sororidad como el anverso a la política de la fraternidad ustedes saben que la fraternidad frater es hermano es uno de los valores políticos fundamentales de la sociedad moderna pero el anverso de la fraternidad es la sororidad porque porque en las sociedades modernas se establece la fraternidad como valor universal como que en una sociedad tenemos que ser todos fraternos pero ser fraternos significa comportarnos todos como hermanos y si la fraternidad se vuelve el valor hegemónico que está buenísimo por un lado este comportamiento si quieren más afectivo entre los ciudadanos sin embargo el frater remite a un determinado tipo de vínculo que es el vínculo basado en la figura del hermano varón la sororidad surge como el anverso de la fraternidad porque si todos los argentinos tenemos que ser fraternos entre nosotros y relacionarnos como hermanos y las hermanas no encajan ahí salvo que se adecuen a los valores que reproduce lo fraterno pero lo fraterno no deja de ser una relación entre varones hay ahí una diferencia que queda afuera y la sororidad de algún modo es esa alianza permanente entre las mujeres a partir de la conciencia de su lugar de oprimidas la opresión casi como una conciencia de clase en el sentido marxista pero que genera así como una necesidad entonces de tomar una delantera y hacer una práctica emancipatoria la sororidad se juega no solo en la palabra sino en una práctica emancipatoria concreta en el cuento de la criada se visualiza cada vez que muchas mujeres aunque están en algún sentido acomodadas en sus diferentes castas deciden arriesgarse a sí mismas en función de lo que visualizan como un estado teocrático de sujeción de la mujer y muchas veces termina mal hay muchas sobre todo las martas que son estos personajes tan particulares que de alguna manera manejan todo porque están ahí digamos son las que llevan las casas en el día a día permanentemente están en ese límite que es el de salirse de sí mismas de ese lugar en el que han sido puestas y poder convertirse en socia sobre todo de una ofred que lo que busca a lo largo de la serie es una revuelta ofred tiene la posibilidad en algún momento de escaparse y decide quedarse en realidad decide quedarse por ahí les cagué la segunda temporada con esto pero decide quedarse en principio para salvar a su hija no la que tuvo sino la hija con la que llega a Gilead Elena pero también decide quedarse porque entiende que se ve a sí misma como una líder en potencia que puede generar un tipo de subversión más interesante y la tercera temporada es la historia de ella y su reinvención como líder política que rompe todo en el medio hay muchas situaciones de sororidad digamos que por ahí son pequeñas pero que tienen que ver por ejemplo cuando tienen que lapidar a una de ellas y deciden no hacerlo digamos ahí hay un lugar fundamental que es el que ocupa una esta cuarta estamento de las mujeres que son las tías las tías son algo parecido a lo que era el Judenrat en la época nazi que son digamos son mujeres que ocupan el lugar de ser las que domestican a las mujeres son como las socias del poder que aún siendo mujeres de algún modo renuncian a cualquier tipo de sensación de opresión y se entienden a sí mismas digamos como enquistadas y siendo parte de una totalidad de las que ellas son hiperresponsables porque son las que domestican a las criadas y están todo el tiempo ahí digamos trabajando para que las criadas sean sumisas sean fértiles cuidan esos cuerpos ¿no? piensan que la criada es un cuerpo es un cuerpo no es una persona es un cuerpo que lamentablemente viene con persona pero la persona sobra las criadas son responsables las tías son responsables me encanta la palabra tía las tías son responsables de esa decisión ¿no? de 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 lo personal lo personal de esa persona para despersonalizar el cuerpo y ponerlo al servicio del hogar hay un personaje central que se llama la tía Lidia que en la tercera temporada este conocemos su historia cómo llegó a convertirse eso lo saben pocos porque no vieron la tercera temporada la historia de cómo Lidia este hoy hablábamos con Flor ¿no? acá les quiero presentar esta Flor Codagnone que es una poeta que está acá presente y que me ayudó a armar toda esta clase es una experta en el cuento de la criada en la obra de Margaret Atwood y una poeta del carajo que está presentando sus libros mañana el viernes Flor Codagnone en Paradox ¿Paradoxa? acá dos cuadras ¿conocen la librería Paradoxa? bueno está presentando ¿a qué hora Flor? 18.30 sus libros de poesía y veníamos hablando este viniendo desde Capital de esa historia de Tía Lidia digamos que se convierte en Tía Lidia con toda una situación con un varón con el que no puede concretar y entonces es como o sea qué loco digamos cuando tenés todas cuando vas a los traumas bien personales que de repente terminan después siendo definitorios a la hora de ciertas prácticas pero si quieren más sociales pensaban nuestros gobernantes qué bien que nos haría conocer sus historias personales de chicos cómo era un recreo de Macri en el Cardenal Newman por ejemplo con sus amigos porque eso es como que te daría un poco más de idea pero bueno tercera temporada vemos digo este personaje que es Tía Lidia que es nada las que crían a las criadas nada más que eso ¿me dicen la hora? ¿y media? no podemos poner de acuerdo con espera y media bien ¿cómo termina la novela? termino de un modo es de lo más criticable en general que se suele hacer de la novela la novela está buenísima está escrita en primera persona tiene así como digamos toda la la mezcla de escenas con flashback permanente donde uno va escuchando como el testimonio que da Ofred ¿sí? Of Fred ya dije expliqué que significa perteneciente a Fred pero que también juega aunque no está escrito literalmente con la idea de sacrificio de sacrificada ¿no? este y esa primera persona se ve todo el tiempo en un excelente para mí ejercicio literario se ve todo el tiempo atravesada por remisiones a la vida pasada y a cómo Ofred llega ahí entonces uno va armando toda la novela a lo largo digamos de su lectura va armando toda la historia ¿no? y se le va armando recién en la segunda parte termina de entender todo el contexto ustedes después de toda esta clase obviamente ya lo saben de antemano habiendo viendo habiendo viendo habiendo visto gracias habiendo visto la serie obviamente mucho de esto después lo perdés en la novela ¿vale la pena leer la novela si vi la serie? ¿qué pregunta? siempre vale la pena leer para mí si les gusta la lectura y el ejercicio literario está buena la propuesta sobre todo el experimento literario si van más al contenido y no sé qué y bueno por ahí digo yo tampoco soy un defensor así extremo de la literatura tradicional frente a la literatura cinematográfica que me parece excelente más en una serie pero depende de lo que uno busque no es que necesariamente les diría se están perdiendo algo ¿cómo termina? termina que básicamente de una forma muy particular Offred termina subiéndose a una furgoneta negra y no se entiende bien si la está liberando la resistencia o se la están llevando para reventarla no se entiende bien ese final hay una decisión creo que el último renglón es me estoy yendo no sé si a la tiniebla o a la luz queda como así y aparece un recurso a mí me gusta todo el mundo si ustedes leen así reseñas todo el mundo va a criticar lo que ahora yo voy a decir que a mí me encanta pero bueno me pasó con las partículas elementales de Lebesgue con otros textos que van en esta sintonía que es digamos corta la novela ahí y aparecen 20 páginas finales como una especie de epílogo donde pasaron 200 años y hay un congreso académico en la facultad ponganle en la buena R donde se están en ese congreso hay un debate una de las tantas mesas de cualquier congreso académico cuyo tema es la vida cotidiana de las criadas en la república de Gilead o sea pasaron 200 años Gilead ya pasó y se transformó en un objeto de estudio es el típico recurso de encontrar un manuscrito de la época en esa mesa de debate hay dos docentes dos investigadores un varón y una mujer que están discutiendo acerca de la veracidad de esos documentos encontrados que en realidad son unos cassettes que esta criada o Fred dejó grabados y que fueron desgrabados y lo que se hace es analizar la pertinencia de eso para entender lo que pasó en Gilead entonces Gilead pasó queda ese testimonio y se supone que el mundo no se guileadizó digamos pero sí que hay como esta cosa así medio distante de hacer un análisis de lo que allí sucedió está bueno yo que sé o sea año 2191 creo que es y están los académicos diciendo wow lo que pasó en Estados Unidos como si hubiese pasado como quien analizase el nazismo como un hecho histórico ¿no? uno podría verse en una mesa de debate analizando no saben lo que hacían en los laboratorios genéticos con los presos de los campos de exterminio ¿no? y uno analiza cómo les metían cosas digamos algo así ¿no? también saben que este año y esto me agarró o sea les debo esto acaba de publicarse hace un mes la continuación Margaret Atwood escribió la este el libro que le continúa a el libro de la criada que se llama Los testamentos donde es un libro digamos que lo ojié y este pasaron 15 años de lo que sucede en el cuento de la criada y después de 15 años hay tres testimonios que dan este tres personas dos niñas y esta tía Lidia que habla en primera persona 15 años después y cuenta lo que a ella le pasó con una guilead que de algún modo terminó o sea parece que este proceso histórico se terminó en la serie también estamos viendo no que se terminó pero sí digamos como que tambalea ¿sí? en relación a algunos elementos que digo hay tres quiero decir esto de la distopía ya está o sea con las distopías decirle lo mejor que tiene una distopía la otra vez me vi me fui a México y en el avión me clavé Blade Runner 2049 por décima cuarta vez y es increíble digo las distopías lo que generan es esa sensación de que lo que parece estar tan lejano digamos puede estar a la vuelta de la esquina que no significa que suceda digo significa que uno puede quedarse con la literalidad del cuerpo de las criadas enajenados y esclavizados ¿sí? y ver en esa literalidad una sujeción frontal pero uno digo por tomar un ejemplo hay miles uno puede entender una vez atravesado el debate sobre el aborto y habiendo comprendido muchas argumentaciones que una de las justificaciones más importantes a favor de la promulgación de la ley del aborto tiene que ver con quién es el dueño del cuerpo de cada mujer no de la mujer de tu cuerpo ¿quién es tu dueño? porque se supone que todas las mujeres de la Argentina son dueñas de su propio cuerpo hasta ahí hay un lugar donde esa ciudadanía plena se convierte en ciudadanía de segunda que es que hay un lugar donde el cuerpo no me pertenece podemos hacer filosofía y decir a nadie nos pertenece el cuerpo hay toda una gran discusión acerca de si el cuerpo vieron que el cuerpo es una cosa como Roberto Espósito un autor que a mí me encanta biopolítico dice que el cuerpo es el punto de vaivén entre las personas y las cosas o sea si dividimos el mundo en personas y cosas el cuerpo ¿qué es? ¿es parte de mí como persona o es una cosa? porque vieron que esa famosa discusión que plantea Sartre Merleau-Pontilla acerca de si soy un cuerpo o tengo un cuerpo y nosotros seguimos pensando al cuerpo más cerca de una cosa despersonalizándole y tengo un cuerpo ¿quién tiene? ¿quién tengo un cuerpo? yo ¿y qué mierda yo? el que está dentro del cuerpo ¿quién boludo? o sea yo es una construcción mental que haces con tu cuerpo y con una parte hermosa de tu cuerpo llamada el cerebro entonces cuando vos decís tengo un cuerpo el que enuncia tengo es también el cuerpo o sea el cuerpo dice tengo un cuerpo tenemos un problema ahí salvo que pienses que tenés no sé una especie de duendecilio en tu interior incorpóreo que se reviste de un cuerpo como si fuese una especie de de disfraz ¿no? bueno ahí hay un tema el cuerpo digamos hay un tema también en relación a digamos a a los órganos a las partes del cuerpo vieron que no está claro digamos a quién le pertenece en relación a la bioética la donación de órganos por ejemplo y sobre todo la apropiación de la fuerza de trabajo corporal o sea cuando te pagan para que trabajes te pagan para que tu cuerpo rinda y el que te paga para que tu cuerpo rinda no le importa si ese día estás triste porque volvió a perder Rosario Central que va a perder ahora contra estudiantes lo lamento la banco acá es mi límite bueno negocio un empate igual nos conviene a ambos más a nosotros pero con tal de que se vaya a gimnasia banco cualquier cosa con Maradona incluido lo que lo que sí digo en este caso el cuerpo de la mujer en el cuento de la criada está directamente puesto en evidencia su apropiación ahora lo que a mí me interesa desde la filosofía es cómo ese relato nos tiene que por inversión especular visualizar en qué lugares nosotros en una sociedad en la que creemos que somos libres con nuestros cuerpos sin embargo visualizamos que nuestros cuerpos están enajenados tal vez no esclavizados tal vez digo porque basta con analizar sociológicamente un poco digamos levantar la mirada de los 30 kilómetros del gueto en el que vivimos y ver que esa situación es mucho más normal de lo que parece ahora cuando uno la visualiza en una distopía la impacta el riesgo que tienen las distopías es el riesgo que tienen las telenovelas es el mismo riesgo que tiene la iglesia que es creer que es algo que nunca me va a pasar está puesto en otro mundo creer que es algo que de algún modo me desborda y entonces no me implica al revés lo que hay que hacer con esas distopías es como tratar de resignificarlas para ver si que me toca hay tres digo para ordenar un poco ir yendo para el final hay como tres grandes digamos fuentes que aparecen por decirlas así en el cuento de la criada o sea la sociedad se va transformando en que en una teocracia primera fuente fuente del orden social nuevo de esta república segundo es una sociedad patriarcal porque hay que ver todo junto o sea es una teocracia es una sociedad patriarcal y es una sociedad de castas pasa todo eso no es solo una sociedad patriarcal exagerada yo me acuerdo cuando conocí el cuento de la criada que hablaba con alguien que me decía no es tremendo la novela muestra como la mujer está sujetada pero no es solo la mujer son tres las fuentes que interactúan y que hacen que todo sea peor la sociedad de castas implica justamente una sociedad donde a diferencia de las de nuevo de las democracias en las que vivimos nosotros nosotros vivimos en democracias en las cuales las diferencias sociales que son para mí las diferencias más cruciales que hacen a los vínculos entre los seres humanos están de algún modo matizadas o compensadas o a lo sumo puestas en cuestión por lo que es una igualdad formal en términos jurídicos políticos o sea el varón y la mujer su voto vale lo mismo el obrero y el empresario por suerte su voto vale lo mismo pero en la realidad social no es lo mismo un varón y una mujer o un empresario y un obrero acá esa ¿no? esto es lo que en general desde las izquierdas se critica como democracia formal en Gilead lo que sucede es de tal magnitud que viva la democracia formal ¿no? porque acá directamente no hay necesidad de maquillar nada lo que hay es una inhibición jurídica donde como en la época de los antiguos griegos ciudadanos libres son sólo los varones y determinado tipo de varones que son la aristocracia los que comandan de algún modo la élite de Gilead el resto de los varones trabajan en función del resguardo de ese orden y todas las mujeres estamentalmente ocupan castas en función de eso la sociedad de castas es una sociedad digamos absolutamente desigual pero que ontologiza la desigualdad entiende digamos que muchos seres humanos están al servicio de otros esta es una figura que la biopolítica explica muy bien la biopolítica es la transformación de la filosofía política después de la obra de Michel Foucault que nos permite repensar los modos de ejercicio de poder y como decíamos recién el cuerpo se volvió el objeto de poder más preciado lejos y la bio de biopolítica tiene que ver eso con la administración de la vida con la normalización desde el poder de nuestra vida biopolíticamente aparece digamos una cosa más y por eso el cuerpo se vuelve fundamental en el ejercicio del control si ya es no es el cuerpo es la cárcel del alma como decía Platón sino como dice Foucault el alma es la cárcel del cuerpo es al revés o sea hay un imaginario del alma que termina siendo cárcel en el sentido de sujeción de nuestro cuerpo y ese cuerpo es un cuerpo todo el tiempo intervenido todo el tiempo colonizado colonizado un territorio invadido permanentemente y ni hablar el cuerpo de la mujer que históricamente y en la criada aparece en toda su crudeza se vuelve siempre un cuerpo al servicio del varón el cuerpo de la mujer no solo está despersonalizado invadido y colonizado desterritorializado no hace falta ir a Gilead para pensar heteronormativamente como el cuerpo de la mujer se ha vuelto un territorio de producción de placer sexual y de reproducción de la especie y en esto la heteronormatividad es clave porque todo el dispositivo heterosexual que hace de la heterosexualidad una ontología o sea un mandato natural termina estando al servicio de eso ¿no? de la reproducción de la especie y un poco de placer pero esto del cuerpo de la mujer al servicio del placer del varón ¿no? Paul Preciado decía creo que lo expliqué acá en alguna clase que la vieja lucha de clases ha devenido en nuestra sociedad farmacopornográfica dice Preciado en una división entre dos nuevas clases sexuales dicen en medios sociales aquellos que eyaculan y aquellos que asisten a la eyaculación llamamos varón al que eyacula mujer al que asiste da igual de qué sexo sean ¿no? pero hay otra realidad tremenda Preciado ¿no? hay otra realidad que se pone en juego digamos que que tiene que ver con ese lugar digamos de un cuerpo farmacopornografiado ¿no? esta idea de Preciado de que toda esa cultura simbólica de la que hablábamos antes desde Foucault no sé Preciado es muy fuerte en el sentido de decir hoy para el que sabe algo de Foucault fácil igual hoy el panóptico no es algo que está presente en términos simbólicos hoy al poder uno lo traga no lo consume simbólicamente lo traga en cada fármaco que se clava lo traga en cada clonazepam y lo traga en cada viagra ¿eh? porque digamos es lo mismo el clonazepam no solo normaliza una forma del existir el viagra normaliza una forma de la sexualidad más allá de que esté bueno o no esté bueno de que te guste o no te guste se normaliza una forma hay un elemento fundamental en todo el cuento de la criada que digamos la animadversión por la homosexualidad no tienen únicamente que ver con que hay citas bíblicas que hablan de apedrear a los homosexuales y todo eso sino que la homosexual inhibe el objetivo final que atraviesa todo este texto que es la merma de la natalidad digo acá lo que se pone en juego es otra cosa es tener hijos y entonces para terminar voy a estos problemas filosóficos digo que aparecen todo el tiempo que es que es ser madre hasta les diría que es transideológico en algún punto me acuerdo algunas experiencias socialistas no del socialismo santafesino hablo del socialismo como teoría algunas experiencias de comunas y algunas experiencias concretas donde lo que se proponía era como la desindividualización de la maternidad tipo y los hijos como hijos de la comuna entonces se tenía hijos y era como eran hijos de todos eran hijos de la granja o eran hijos de la cooperativa como una manera de romper ese esquema pero hay algo hay algo fuerte acá en la criada que tiene que ver con con la maternidad que a mí digamos me hace ruido la maternidad y el hecho de los hijos es como termina siendo transideológico en el sentido de hay algo de ese sentimiento es muy loco ¿no? porque ese sentimiento de ser madre cuando en realidad desde un punto de vista de la deconstrucción de lo que es la identidad sexual es fundamental trabajar la escisión entre ser mujer y ser madre entender digamos que no hay sobre todo para una filosofía de género que no hay ninguna esencialidad natural que haga de la mujer necesariamente alguien que vino a este mundo para ser madre sobre todo alguien que vino a este mundo para ser lo que nuestra sociedad ha construido como mandato de ser madre porque no es que no tengas hijos o que no no nazca una criatura una cosa es que nazca una criatura y otra otra cosa es que a ese nacimiento concreto de una criatura se la estructure categorialmente con la fórmula ser madre que es un concepto que remite el ser madre a toda una serie de obligaciones mandatos sociales cargas políticas relaciones con este intrafamiliares una cosa es que nazca un bebé y otra cosa es dotar culturalmente a ese nacimiento del significado maternidad para una cultura cuya madre ejemplar es la Virgen María ¿no? o sea imaginate o sea donde arranca y lo que eso también genera es el modelo de la madre la madre de Dios nunca acogió la madre de Dios imaginate la carga que eso tiene ¿sí? por eso digo y sin embargo en la novela digamos es muy fuerte a mí me encanta eso me encantan esas paradojas ¿sí? que hay esas contradicciones hasta incluso les diría que lo que lo que pone así ¿cómo se dice? no aquello que entrama transideológicamente a todos los personajes femeninos es esa relación con el hecho de tener hijos en especial y esto me parece lo antropológicamente interesante en un momento en que el hecho de poder ser madre entra en crisis porque lo interesante es eso digamos cuando una situación que uno da como algo obvio se vuelve imposibilita es como decía Epicuro sobre el placer y el dolor él decía el placer decían ¿cuál es el placer más importante? Epicuro decía y el placer de caminar y decían que aburrido boludo con todos los placeres que podés darte decían bueno rompete una pierna así te vas a dar cuenta de cuáles son los placeres más elementales o sea vos no le encontrás ningún placer a caminar porque caminás todo el tiempo el día como le habrá pasado a muchos que estén enyesados durante dos meses lo único que quieren es caminar los primeros tres días decir que lindo era caminar y al mes ya te chupa un huevo y volvés a priorizar otras cosas por eso hay que recuperar todo el tiempo el placer por lo elemental bueno acá hay algo de eso o sea en una sociedad en la que tener hijos se volvió algo casi imposible entonces de repente recrudece ese deseo ahora muy interesante porque el libro las otras dos preguntas que se hace Margaret Atwood en el prólogo son si el libro va en contra de la religión o sea si era predictivo si va en contra de la religión y si es feminista ella dice sí obvio es feminista pero digamos entrando en la discusión acerca de lo que es el feminismo y es muy interesante como en esa discusión sin embargo el hecho de ser madre que es uno de los lugares donde mucho feminismo discute se vuelve como un deseo imperioso y el otro si va en contra de la religión obviamente lo que dice la autora es va en contra de las instituciones que monopolizan se apropian del discurso religioso y lo llevan para donde quiera que en la biblia haya un párrafo que diga que la esclava la pones en la rodilla y tenga hijos digamos o sea no vale leerlo literalmente al texto siendo un texto que obviamente primero remite a un contexto histórico otro y segundo que cada vez más cuaja en nuestras lecturas como texto metafórico el fin de la metáfora es un poco lo que nos queda de este libro ¿qué pasa cuando se termina la intermediación? digo el gran problema del ser humano aunque les parezca extraño es la literalidad ¿no? es creer demasiado en nosotros mismos esperemos que no nos pase poder dudar estar abiertos apostar por una cultura obviamente de la otredad la otredad supone salirse de esa materialidad de esa literalidad en la que uno cree que está arraigado y pensarse no tanto desde la salvación de uno mismo sino desde la apertura al otro muchísimas gracias gracias nos vemos el año que viene